Veremos el procedimiento más buscado en YouTube, la rinoplastía, más conocida como cirugía de nariz. Para saber qué piensan ustedes acerca de la cirugía cosmética, realizamos una encuesta a nivel nacional exclusivamente para este programa. Y reveló que el 55% de los encuestados dicen sentirse descontentos o incómodos con su nariz. ¿Por qué la nariz es tan problemática? Si no nacieron con una nariz perfecta, existe la opción de que la cambien. Y las cirugías de nariz son las más solicitadas por los hombres británicos. A nivel global se realizaron más de $877,000 en el año 2007 y más del 60% de los pacientes tienen entre 19 y 34 años. Si se deciden por una, en el Reino Unido el valor va desde los $6,500 a $15,500 dependiendo de la complejidad. Pero en el exterior el precio baja hasta los $2,500. Conozcamos a los que quieren una cirugía. Marley, ¿qué te trajo por aquí? Sí. Quiero operarme la nariz desde que tengo memoria. Soy estilista de cabello y estoy todo el día frente al espejo. También hago videos en YouTube. Vi uno de tus videos de YouTube. Ahí te disculpas por tu nariz, ¿verdad? Sí. La razón principal por la que no me gusta mi nariz es que se curva hacia allá. Eso viene del lado de la familia de mi papá. He visto a mi papá y a mi abuelo y la nariz no se les ha mejorado con el tiempo. ¿Ya sabes qué apariencia quieres para tu nariz? Sí. Quiero enderezarla y achicar un poco la punta. Sé que hoy te acompaña tu mamá. Así es. Jolene, ¿qué piensas de todo esto? Creo que Marley está loco. Espero que cambie de parecer después de ver la cirugía de hoy. Espero que hoy él se dé cuenta de que en realidad no tiene una nariz tan fea y que no necesita una operación. La verdad es que hemos peleado mucho. Es un constante tira y afloja porque él quiere que acepte su operación y yo quiero que él diga que es una locura y que en realidad no la quiere. ¿Quieres que tu mamá cambie de opinión y al parecer ella quiere que tú cambies de opinión? Sí, pero ella tiene estas posibilidades. Marley, espero que hoy podamos ayudarte. Gracias. Ethan, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué estás pensando hacerte una rinoplastía? Quiero ser una chica y empezaré la transición para ser mujer. Entiendo. Aún no he empezado nada. Es algo que quiero hacer a futuro. Ahora quiero ser más femi... fenimino. No sé cómo se dice. Como una mujer. Sí. Bien. Y siento que mi nariz es todo lo contrario a eso. Entonces la rinoplastía será el comienzo de tu transición. Sí. La rinoplastía será el comienzo y luego vendrá el resto. Me encantan las cirugías plásticas. Creo que de verdad le cambian la vida a la gente. Y cambiará mi vida porque obviamente no estoy feliz con el cuerpo donde estoy. Quiero cambiarlo y estoy seguro de que entonces seré feliz. ¿Por qué quieres empezar con la rinoplastía? Por el momento, mi cara es mi mayor problema porque puedo cubrir el resto con ropa. La nariz es lo que más me molesta en mi rostro. Tengo que esperar a que los doctores me den tratamiento de hormonas y no puedo empezar nada sin eso. Para ti este será el primer paso. Espero mucho de esta experiencia. No tendré miedo de la cirugía de nariz. Solo quiero saber si mi respiración se va a ver afectada. Contigo está tu mejor amiga, ¿verdad? Chloe, dime qué piensas de esto. Personalmente creo que la nariz de Ethan está bien como es, pero sé que eso afecta su seguridad en sí mismo y eso lo cohibe mucho. Por eso lo apoyaré en lo que decida. ¿Lo apoyarás? Muchas gracias, Ethan. Gracias a ti. Danan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué te trae hoy por aquí? ¿Por qué piensas hacerte una rinoplastía? Quise venir para saber más acerca de la cirugía de nariz. Es algo que siempre ha sido un problema en las fotos, videos y perfiles de costado. Creo que si me lo hubiera arreglado tendría mucho más confianza en mí mismo. ¿Por qué te sientes tan inseguro? ¿La gente ha hecho comentarios acerca de tu nariz? Hubo algunos comentarios cuando yo era niño. Una vez me dijeron que mi nariz parecía un dorito. ¿Un dorito? Sí. ¿Seguramente eso tuvo algún efecto? Sí, lo tuvo. Hizo que me mire mucho más al espejo. Yo observé mi nariz en las fotos, desde diferentes ángulos. Empecé a preocuparme de pequeños detalles y eso ha ido aumentando. Bien, hoy te acompaña tu novio Daniel. Daniel, ¿qué piensas de esto? Creo que está bien. No entiendo por qué quiere hacerse una cirugía en la nariz. A veces estoy sentado y de repente él hace... No puedo evitarlo si tienes ese enorme multa en la nariz. ¡No es mi culpa! ¿Tienen algún tipo de recelo con la cirugía? Sí, mucho. ¿Tú sí? Sí, mucho. Porque no me gusta la sangre. En cualquier momento me puedo desmayar o vomitar. De acuerdo. Te tendré vigilado. Muy bien, gracias. Nikki, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Qué te trae hoy por aquí? Hasta ahora estoy indecisa y espero que esto me haga ver lo que quiero. Esto no me impide hacer mis cosas día a día. Cuando salgo, no estoy pendiente si la gente está mirando mi nariz o si piensa que soy fea. Pero en realidad me gustaría sentirme mejor conmigo misma. Claro que es un tema de confianza en sí mismo, pero me siento lo bastante segura. Simplemente le temo a la cirugía. ¿En general le temes a las cirugías? Sí. ¿Cuál es el problema que le ves a tu nariz? Como soy tan pequeña, mido un metro cincuenta y también muy delgada, siento que es la parte más grande de mi cara. Tengo la nariz de mi padre, sus genes indios. Ella es tu abuela, ¿verdad? Sí. Manita, bien, manita, ¿qué piensas de su nariz? ¿Te gusta? Se puede mejorar con la cirugía. ¿Se puede mejorar? De verdad, espero que te veas mucho más bella después de la cirugía. Disculpa, ¿crees que ahora no soy bella? Sé que eres bella, pero igual quieres hacerte una cirugía de nariz. ¡Uh! Sí. ¡Uh! ¡Uh!